Bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo, gente, los primeros rumores de Playstation Plus ya están saliendo Hay que decir que como digo siempre en estos vídeos, estos son rumores, no son los juegos oficiales Y son los primeros rumores, ¿vale? Ya os digo que para mediados de mes os traeré los rumores más, por así decirlo, que se están viendo en la red ¿De acuerdo? Ahora mismo de momento solamente os puedo traer los tres juegos que se están rumoreando ¿De acuerdo? Y el juego este confirmado que era Hunter Arena, ¿de acuerdo? Que es un Battle Royale Que iba a salir justamente lo que va siendo este próximo mes de agosto Ese sí que está confirmado para Playstation Plus, de Playstation 4 y Playstation 5 Pero de momento, ya os digo, los otros tres que voy a decir a continuación no están confirmados ¿De acuerdo? Son simplemente rumores, así que como siempre cogerlos con pinza El primero sería luego haciendo el legado perdido, este Uncharted de las dos mujeres estas que ya vimos ¿De acuerdo? Anteriormente en la saga, ¿de acuerdo? Que fue el que terminó, por así decirlo, entre comillas Uncharted como tal, ¿de acuerdo? En verdad fue el 4, pero este fue como un Uncharted extra, ¿vale? Es decir, como si fuera especie de un DLC, ¿de acuerdo? Pero en juego, ¿vale? La verdad está bastante bien Un juego que pusieron en el Nao hace mucho tiempo, yo lo platiné y todo y está bastante bien Dura alrededor de unas, entre 6 horas, 10 cosas así, te puede durar perfectamente el juego Muy buen juego y como digo, pues ese está rumoreado para el mes de Playstation Plus de agosto Luego otro sería el siguiente que estáis viendo ahí en pantalla Far Cry 5, ¿vale? Far Cry 5, ya sabes que va a salir este año el nuevo Far Cry ¿De acuerdo? Y se está rumoreando de verdad muchísimo, ya llevamos meses atrás Los cuales se está rumoreando y este mes también se ha rumoreado Que Far Cry 5 podría llegar al Playstation Plus del mes de agosto Y bueno, es uno de los más rumoreados para este próximo mes de agosto, ¿vale? Far Cry 5, un juego que en verdad, pues bueno, no es el mejor de la franquicia Al menos para mí, ¿de acuerdo? Para mí el mejor es el 3 Pero este juego es cooperativo así que se puede jugar con amigos, ¿no? Y luego por último, este que si de verdad llegara a ser, ¿de acuerdo? Ya que es solamente, como digo, un rumor Pero este juego ya lo han incluido en el Playstation Now hace cosas así de dos meses Si no me equivoco, sería The Witcher 3 La edición tocha, cuidado gente porque esto puede ser una locura, ¿vale? Si este juego entra en el Playstation Plus del mes de agosto Podría ser una maldita locura, ¿vale? Como digo, se está rumoreando que la edición tocha de The Witcher 3 Si alguien no lo sabe, trae todo Es decir, el juego y todos los DLCs, ¿vale? Todo el contenido de pago te lo trae, ¿vale? Se está rumoreando que podría llegar al Playstation Plus del mes de agosto Quien no sepa o quien no conozca The Witcher 3 Es de los mejores juegos que existen, ¿vale? Os lo garantizo, es un juego increíble Para darle de horas, pero como nunca, ¿vale? Y se está rumoreando bastante fuerte Ya que aparte se ha confirmado la segunda temporada en Netflix De acuerdo del juego, ¿no? Lo cual es siendo la serie Se ha confirmado Y aparte han estado hablando que para finales de año Llegaría la versión mejorada para Playstation 5 Totalmente gratis, con DLCs gratis Es decir, o explico, ¿vale? Es decir, si llegara este juego Como se está rumoreando el Playstation Plus Aparte tendrían la versión de Playstation 5 De acuerdo, gratuita ¿Vale? Que te trae, pues, mejora a lo que va siendo Por ejemplo, resolución 4K 60 fotogramas Raid Racing a lo mejor No lo sé, ¿de acuerdo? Y como digo, totalmente gratis Más todo el contenido Y DLCs gratuitos Así que como digo, gente Estos son los juegos que están ahora mismo rumoreados ¿De acuerdo? Salvo el de Hunter Arena Que se está confirmado por Playstation Ya os subí el vídeo Y poquito más, gente Espero que a lo que va siendo mediados de mes Os traiga ya los rumores completos Ya que estos son los primeros De acuerdo, como digo Y os iré informando Así que poquito más, gente Muchísimas gracias por ver el vídeo Recuerdo, son rumores No es oficial Así que cogerlo con pinza Porque después me viene la gente diciendo en los comentarios ¿Qué tú dijiste esto? Gente Que esto es el rumor de internet ¿Vale? Yo lo traigo porque me lo pedí Y me decí Oye, ¿cuáles son los juegos más o menos rumoreados De este próximo mes? Yo lo traigo ¿De acuerdo? Ha habido meses Que hemos dado la clave Se ha rumoreado Es un juego Y ha salido ¿Vale? Así que poco más ¿Vale? Como siempre Os recuerdo Cogeis esta información Con pinza ¿Vale? No es oficial Como tal ¿Vale? Salvo el Hunter Arena Ahora sí Un saludo Y nos vemos en la próxima Adiós Vibri Chau 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 Gracias.